Prólogo Florencia, 1290 El poeta soltó la nota con mano temblorosa. Permaneció sentada en silencio durante varios minutos, quieto como una estatua. De repente apretó los dientes y se levantó. Recorrió la casa de arriba a abajo, ignorando los muebles y los objetos frágiles que se interponían en su camino, sin hacer caso a los otros habitantes de la casa. Solo había una persona a la que deseara ver. Recorrió las calles de la ciudad rápidamente, casi a la carrera, hasta llegar al río. Se asomó al puente, su puente, y escrutó a las orillas esperando encontrar algún rastro de su amada. Pero no estaba en ninguna parte. No iba a volver. Su amada Beatriz se había ido.